Si se repasan los temas de despliegue mediático de estos días, supongo que coincidiremos ahora de repararse en que, como decirlo otra vez, lo periférico sustituyó al centro. Sería, si es por despliegue mediático, de todas maneras, ganó por largos cuerpos cómo abriría el programa de Tinelli. Pero bueno, quitado eso, sobresalió la tragedia en Junín, el dicho espantoso de Pablo Mollano y la vulgaridad de proponer que se vuelva la Colimba. Una idea esta última que habla, en primerísimo término, de la estatura intelectual de sus mentores, ¿no es cierto? El ministro de Seguridad de la provincia, Mario Ishi, una idea tan absurda, tan repelente, y sobre todo tan impracticable, si es por esto último, como la que había sugerido regular por ley los piquetes. Nada de todo esto merece, se le ocurre a uno mínima contemplación, son esas cosas que sirven para rellenar espacios en los programas televisivos nocturnos, que se aspiran periodísticos y que cambian de objetivo escandalizante de una jornada para otra. Con la contribución imprescindible, uno diría extraña en varios casos, de referentes políticos, sociales, que se prestan al show. Bueno, así que mejor entonces y de nuevo rumbear para otro lado. Se nos ocurría que el día del trabajador, el reciente día del trabajador, es una oportunidad propicia para repasar algunos conceptos y cifras, conceptos, más que nada, en la medida de que se lo haga sin anteojeras ideológicas estancas. Eso incluye o podría incluir una observación universalista, en la medida de que el propio concepto de clase debe ser revisado, por cierto que no medularmente, en cuanto a la persistencia de explotadores y explotados, ni respecto de las relaciones de producción, ni en síntesis acerca de la existencia del arriba y el abajo social. Nadie puede poner en duda eso. Sin embargo, revolución y globalización tecnológicas mediante, resumiendo, por lo pronto cabe la pregunta de si acaso puede continuar mentándose a la potencia del músculo obrero y campesino como el motor indetenible de la historia. Alguna izquierda, que no por nada se mantiene invicta en su condición de marginal, parece creer que la conciencia, la organización y la lucha van en línea recta en la historia. No aprenden, o peor, no tienen vocación de interrogantes y replanteos. Marx y Trotsky se revolverían en la tumba, o se revuelven, no sé, persistir en respuestas viejas, imperturbables, frente a los desafíos impuestos por la depredación capitalista, ponen duda que ciertas sectas, grupúsculos, merezcan ser rotulados como de izquierda. Es una definición que les queda grande cuando, sin ir más lejos, no toman nota de la diferencia entre necesidades e intereses de las masas. Una diferencia ahondada por la victoria cultural del capitalismo, como si la gnosis proletaria permaneciera inmutable. Pero aceptemos dejar de lado parcialmente estas composiciones ecuménicas a efecto de lo que pretenden estas líneas. Al menos entre nosotros, estamos hablando de los trabajadores, del mundo del trabajo, los argentinos, advirtamos que el hecho de poder apreciarse al vaso como medio lleno o medio vacío, que se discuta sobre eso, es ya todo un significado contundente. Si estuviéramos hablando de los noventa, y de comienzos de siglo, de o en, no hay duda posible mientras rija honestidad analítica. Fue la etapa más dramática de la clase trabajadora, tanto por la génesis de desguace del Estado y su remate al mejor postor, como por las consecuencias que se vivieron al cabo de esa segunda década infame. Solo podría comparársele el periodo de la última dictadura, porque se le agrega el terrorismo de Estado. En cambio hoy, una parte de la biblioteca puede hablar de los trabajadores precarizados, negreados, debe hablar. Trabajadores que son alrededor de un tercio o más de la población económicamente activa. Hoy habrá informe central de este programa sobre el tema. El mismo Estado negrea a través de sus contrataciones de personal. La inflación, producto de una puja distributiva en que los grandotes concentrados, extranjerizados y no, siempre terminan comiéndose a los más chicos, del consumo elemental, es un forúnculo del modelo Nakampop, que tampoco termina de resolverse. Se lo administra mejor o peor, pero no se resuelve. La eterna esperanza de una burguesía nacional, con un espíritu patriótico que anteceda a sus viscerales intereses de clase, persiste en revelarse como una ingenuidad, o como un horizonte que atraviesa demasiadas dificultades si se trata de centrar en eso las intenciones de desarrollo industrial sostenido. De hecho, quienes permanecen como actores de presión y fijando agenda, nucleados en el reciente foro de convergencia empresarial, son la crema innata del ideario liberal, del golpismo de mercado, de la extorsión patronal. Y en cuanto a coyuntura, y como si fuera poco, la sacudida de la devaluación del verano, ciertas restricciones en el consumo, el incremento de las tasas de interés, que sirve para contener al dólar, pero golpea fuerte en el crédito a las pymes, envalentonan a algunas empresas dominantes, ¿no?, para ya producir suspensiones de personal. La fiesta de que viene la industria automotriz durante largos años, por caso, no le impide proceder de esa forma, aunque su acumulación de ganancias haya sido espectacular. Otra parte de la biblioteca tiene argumentos igual de sólidos o atendibles. Desde 2003 se crearon unos 5 millones de puestos de trabajo. La desocupación formal se redujo a menos de un dígito. También a partir de ese año, el número de trabajadores no formalizados cayó de casi el 50% a cerca del 35. Las paritarias tienen plena vigencia y hasta los gremios que lideran la combatividad contra el gobierno ya cerraron sus acuerdos. Las cifras de consumo de sectores populares y medios afectadas en estos meses por las causas consabidas no están implicando una desaceleración grave de la economía ni nada que se le parezca. Vale tomar como referencia conceptual un artículo de Clarín de ayer en su sección o apartado consumo y ahorro que habla en el título de unas ventas que no repuntan aunque volvieron las cuotas y las promos. Menos mal que insertan el adversativo ese aunque porque de lo contrario sería un contraste del todo intragable que vivan lamentándose de lo mal que andan las cosas haciendo que a la par los grandes diarios y sus grandes reproductores electrónicos tienen más publicidad que información. Ya se conoce que números y análisis de ese tipo apuntan en esencia hacia el consumo de clase media pero es que justamente es esa la franja el sector hacia los cuales se dirige el derrotismo del lenguaje dominante. La producción de sentido de los medios va para ahí no para las franjas bajas nunca fue así y es en esos sectores medios donde se agrupa el escándalo moral por el rumbo de la república cuando uno se adentra sin mayor esfuerzo en la letra chica de cómo nos estamos viniendo abajo estamos viendo ese artículo que les digo resulta que la venta de tablets aumentó más de un 92% la de equipos de aire acondicionado casi un 50% al igual que los smartphones un poco menos pero siempre muchos subieron las ventas de tarjetas de memoria las estufas a gas las heladeras las sangucheras y los televisores planos son números de marzo según una consultora a la que Clarín otorga credibilidad en la suba de venta de televisores influye la cercanía del mundial se ocupan de aclarar caramba hace poco más de 10 años nos lacerábamos con que la mitad de la población había quedado por debajo de la línea de pobreza en un país incendiado que hoy según una estadística de la universidad católica profusamente difundida apenas redujo al 35% la cantidad de pobres y ahora el problema es que cayeron las ventas de reproductores portátiles pavas eléctricas computadoras de escritorio ventiladores navegadores gps planchas y un poquito las cocinas lo que se dice una catástrofe el sociólogo Ricardo Rubier distribuyó por la web en estas horas ayer o antes de ayer unos postulados en los que nos pareció que vale la pena reparar también a propósito de la fecha que acaba de conmemorarse si miramos el día de hoy y los precedentes veremos que hay muchas cosas que ya no están y que convergen sobre este primero de mayo vacío la metáfora de columna vertebral de los trabajadores se hacía sobre un cuerpo movimiento que encabezaba la transformación o la lucha contra la represión la dictadura la oligarquía hubo cambios en el peso e interrelación de las clases sociales según la evolución de la humanidad ya la clase trabajadora no tiene nada por luchar todas las conquistas se han obtenido seguro que esto no es así además a futuro las conquistas de estos años pueden sufrir recortes que hay que evitar la opción seguridad del trabajo versus salario aparece reaparece mejor dicho con la autoridad de los que enuncian siempre hemos luchado por la unidad de la clase trabajadora con razones de emancipación y hoy las centrales sindicales constituyen un archipiélago que afecta la acumulación de fuerzas de los sectores populares pero debemos sincerar que desde la caída de Perón en el 55 hasta la fecha la unidad sindical ha sido más una aspiración que una realidad y en la actualidad la división atraviesa el momento singular que estamos viviendo en lo político entre la alternancia institucional democrática y la vigencia del proyecto nacional y popular esto último es la cuestión según el parecer de quien habla de todas las opciones en danza no hay ninguna que no vaya a implicar un retroceso para la clase trabajadora y para los propios sectores medios si es que se pone en discusión el nunca menos o a no 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 que no ¡Gracias!